¡Pues! ¡Buenos días, mi campito! ¡Uy! Florecilla Cara de torrija máxima matutina Me acabo de levantar Bueno, ya me lavo la cara, etc. O sea, estoy aquí Todavía espabilándome ¡Mmm! ¡Esta belleza! ¡No! Vamos, podía ser Perdida, o sea, esto se tiene que Que grabar para posteridad De verdad, o sea, estos ojos saltones Esto, esta cara hinchada Es lo más, nunca voy a estar así de bella Os lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, en fin, que tengo El flequillo así despeinado todo total Me voy a bajar a desayunar algo Y a empezar con el día, porque Hoy es cuando por fin celebro Mi cumpleaños, oficialmente, bueno O extraoficialmente, según se mire Porque lo he celebrado ya unas cuantas veces, pero Es la primera vez que lo celebro así, oficialmente Con vosotras aquí, en el campito En un vlog, mmm, tenía muchas ganas Y bueno, hoy Oficialmente, además Estamos a 4 de julio, ¿sabéis? O sea, que mi cumple fue el 28 Y estamos hoy a día 4 Domingo Y bueno, aquellas que seáis de Estados Unidos Mmm, pues feliz día Flor, ya sabéis que hoy es el día de la independencia Bueno, que se celebra Y nada, que hoy es un día muy importante En Estados Unidos, así que bueno Si hay alguien que viva allí O que sea de allí, yo que sé Que me diga aquí en comentarios Eh, qué es lo que se hace Qué es lo que vais a hacer Si lo vais a celebrar, si no Esas cositas, mmm, mientras Vamos a mi plano por aquí Un desayunito ¿Y quién ha venido? ¿Quién ha venido a verme? Hola bella Esa cara Tienes la cara blanca Y ya, si te vemos desde este ángulo No pareces una perra negra ¿Pareces una perra blanca? A ver, se la ha puesto toda la carita blanca Mira, y esto lo tiene rojito Porque se pone a rascar A rascarse la tía Y se irrita el morro Es que claro, hace calor Y es lo que tiene Como si Se ha quedado hecha una estatua Hola, Tuti Hola ¿Qué? Buenos días Buenos días ¿Qué estás ahí bien con Papawari? Sí Ay Ay Bueno Y nos enseña mi camiseta Que es lo más Ay Kame 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 Kaaaa Por favor Flor, dime si tú veías Son Goku Dragon Ball, más bien Como me gustaba a mí Me encantaba esa serie Era lo más Uy, la veíamos antes De ir al cole Ay Qué recuerdos No sé, pero en fin Que me gustaba bastante Y me la compré en Prima En la sección de chicos Hace algún verano que otro Y entonces tiene esta foto que aquí Mira Este es Atancor Petit Yo es que lo veía en catalán En Teba Trash Este es Son Goku Este es Vegeta Y este Creo que es Son Goan Tiene rabo ¿Dónde está el rabo? Creo que tiene el rabo por ahí Sí, Son Goan Y detrás la camiseta tiene como unas letras chinas Y no, japonesas Y quién sabe Y ahí está Furia dando el dodo de pecho Furia Furi Ven aquí, ven Hola amorcito Buen día Buen día Muy bien ¿Qué te vas a hacer? Ve aquí unos baked beans Capadins Por lo de todo Sí Ay, que la cosa va a buen ritmo Vamos a ver No tenéis calor aquí fuera Eh Tuti Que te has salido al solarium un momento O sea Agüita El solaco que hace por la mañana ya Furia Venga relaja Relaja la raja Un poquito de yoga Haces bien Tuti Te has quedado petrificada Con el sol Le gusta A ella le gusta Bueno, bueno Los manjares ¿Cómo va el asunto? Aquí el aguacatito que no falte Ahora mismo tú Aquí Aquí Estas son mis vitaminas Y esto que no falte El pimentón Que es el rey Pimentón de la vera Encima de la tostada de aguacate Flores Tenéis que probarlo Mira, mira, mira Perfección Inciten como buen guiri Comiéndose las beans a cucharadas ¿A quién no le apetecería Comerse una fabadita De bon mati? ¿Sabes? Mira, mira La verdad es que hacía mucho Que no se las comía Pero Es un fuente de proteínas Se ha puesto su pocito Y ala El ahí Sin prisa Pero sin pausa You are the dancing queen Ay, mira Llevamos toda la mañana Cantando esa canción Esa En One to the other one, baby I love you Amar Quería que hiciéramos aquí El videoclip together Hubiera sido un putazo Bueno, en fin Que me acabe con un duchazo Porque es que estos calores No se pueden soportar Y además He tenido que hacer Un ligero cambio En el outfit del cumpleaños Porque me he dado cuenta Que los pantalones Que me compré En Bershka Que de hecho os enseñé En mi último haul de ropa Que os enseño cositas De verano de Primark Y de Bershka Te dejo el link aquí Por si no las ves Pues eso Me compré este top Con unos pantalones En plan, digo Con juntas o el cumpleaños Súper chulo Eh, ¿qué pasa? Que me he vuelto a probar Los pantalones Que ya me los probé Cuando llegué a mi casa Claro, dije Ah, sí, bien Esto con unas plataformas Todo, ok En el caso Que me los he vuelto a probar Y bien ya Y me he dado cuenta Que una de las piernas Es como cuatro dedos o así Más largas que la otra No sé cómo no me di cuenta Entonces, claro Tengo que devolverlos Tengo que devolverlos Porque es que Lo voy maxi mega ultra arrastrando No hay nada que hacer No hay nada que hacer Y claro Nos vamos A celebrar el cumplea A casa de Julia Que esto está en el campo Y digo Van a acabar los bajos Reventados Así que Pues nada Me he cambiado Ahora os enseño mejor Y pues me he puesto unos shorts Y a ver si me acuerdo Y ya Que me acuerde Que esté a tiempo De devolver Los pantalones a tiempo Porque igual ya se me ha pasado El periodo de producción No lo sé En fin Que La verdad es que Tampoco te creas Que me voy aquí A arreglar una barbaridad Porque con los calores ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy madre mía! Bueno El flequillo sí que me lo voy a peinar Pero Bueno, el flequillo y la melena Que como veis En dos pasadas ¡Ay! ¡Ay! ¡Un momento! Es que estoy con el Tangle Teaser este Que es el cepillo que tengo aquí En casa de mis padres Y como no tiene mango Pues bueno En fin Que se me escurre a veces Te pasa a ti Va muy bien Porque como ves No da tirones ni nada O sea Esto es un placer Pero que El hecho de que tenga mango A mí la verdad es que Me resulta más cómodo Y más práctico Pero bueno Que desde que tengo un montón de capas Me arreglo el pelo En dos segundos Esto es un placer Esto es una maravilla Porque tengo la mitad De la mitad de pelo Como me lo he vaciado tantísimo De verdad Si lo llevo a saber Me lo vacío mucho antes Porque realmente He sido capaz de mantener En largo Pero Oye ¿Sabes? Con más movimiento Entonces bueno Esto ya estaría ¿Sabes? Y Lo que había pensado Es ponerme un poquito de espuma Porque yo realmente Tampoco es que me Me haga grandes cosas en el pelo Flor, tú ya lo sabes Entonces He encontrado esta espuma Que tenía Mamawari Por aquí Por casa De El Net Que de hecho El Net Yo solo conocía La laca de toda la vida De L'Oréal Paris Ya sabéis Pues bueno Esto se llama Creme de mousse Espuma ondas Fijación de una espuma Con el cuidado de una crema No sé esto Vamos a ver A ver ¿Qué es qué? ¡Uh! ¡Uh chico! ¡Mira, mira! ¡Cómo crece! Es que parece que va a ser una crema Pero luego no Bueno, en fin Y esto Mira Tutorial La verdad es una espuma muy Cremota Que bien huele Yo ¿Sabes? Me lo pongo así Que no sé si estará bien o mal Pero bueno El cabello todavía lo tengo húmedo Hago así Y entonces ahora Bueno, no veis nada Tampoco es que haya mucho que ver En fin Entonces cojo algo así Poing Poing Me arrugo un poco el pelo Que probablemente Insisto No haga mucho Porque aunque se arrugue ahora Luego del peso Pues esto se va estirando Pero bueno En fin Como ahora también me pesa menos el pelo Yo saco mis propias conclusiones ¿Sabes? Y el caso es que yo lo hago así Dejo que se seque al 20 Tranquilamente Y lo que me queda de resto en la mano Que es casi nada Pues ya me lo paso un poquito por el flequillo Y así es como se queda Básicamente O sea En un momentico Ya me he peinado Luego el flequillo pues va cogiendo forma ¿Sabes? Y volumen Eso ya se carga el flequillo solo Y no sabía si maquillarme la piel Porque Claro Julia tiene Una piscina ahí Siempre no te dice Traeros las cosicas Por si luego os queréis dar un baño Cosa normal del verano Ya sabéis Pero como yo soy de secano Y no me suelo bañar en piscinas Albercas Playas varias Pues No sabía yo Pero Digo Voy a dejar ahí la incógnita Porque es que el cargo de este año Me está sofocando en exceso Así que Yo me voy a llevar El bikini ¿Sabes? Percy de Cash Entonces pues no me apetecía Maquillarme Aunque Por si acaso me he traído La CC Cream Esta de It Cosmetics De acabado mate Con protección solar 40 Que cubre bien Que tal Pero luego he pensado No sé Tengo mis dudas Entonces pues creo que directamente Voy a hidratarme la piel Y a protegérmela Y si acaso me pongo un poco de máscara de pestañas Que es que encima ni me he traído máscara de pestañas waterproof No he venido preparada Porque yo En principio no tengo intención de Meterme dentro del agua Pero es que Nunca se sabe en esta vida En fin Que tengo mucho rollo Que me voy a hidratar la piel Con este productito Que ya Os he hablado de él Es de CosRx Que esto es cosmética coreana Y tienen Este mismo producto En formato crema Que yo lo utilizo más bien En invierno O cuando tengo la piel ahí Como muy deshidratada Pero vamos Normalmente Me gusta usarla más en En invierno Porque tiene ceramidas Es como Cremosa y untuosa Pero no es grasa Y a mi piel Le encanta O sea es como que se la bebe Tiene pantenol No sé Es muy agradable en la piel Y claro pues en verano Mira el bigotillo ya Que suda sin moverte Pues claro Me fijé Que bueno Todo esto yo lo pido en YesStyle Como siempre Os dejo mi código de embajadora De descuento Abajo Por si queréis echar un ojo Pues bueno Es la misma crema Pero en formato bruma ¿Vale? Y es concretamente La Comfort Ceramide Y esto es Cream Mist ¿Vale? Que es una bruma cremocha Pero que de cremocha No tiene nada Tú esto lo agitas Y es tan 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 ligero Que ni lo notas O sea no es como a lo mejor Un spray de este Refrescante Como de agua Termal O incluso fijador de maquillaje No es que es mucho más fino No sé que chiste tiene el pulverizador Pero es O sea ni lo notas Una chispa vital ¿Lo notáis? Es que ni siquiera notas Cuando cae en tu piel Es La textura perfecta Entonces noto que me hidrata muchísimo la piel Y para el verano ahora Es que va de lujo Y entonces yo pues me lo pongo en el cuello Me lo pongo también muchas veces en el cuerpo Así va a buen ritmo Sabes que me lo voy a acabar en dos días Y es una bruma hidratante Muy muy agradable Entonces oye pues bien Sabes Hace su función A ver Si es que es lo más Te dejo el link abajo Flor O sea pruébala De contorno de ojos Voy a ponerme De Dear Klairs El Eye Awakening Gel Que también va a buen ritmo Pero insisto Es un bote enorme Para ser un contorno Viene con su dispensador y todo O sea esto es una maravilla Y encima tiene ahí Ah Esta textura en gel Refrescante Oh Me encanta este contorno Hidrata un montón Descongestiona la bolsa Como que te abre mucho más la mirada No sé me encanta esta texturita así Muy agradable Como de base acuosa Es lo más Lo más Que me gustan a mí mis cositas Así de skin care Esto también es cosmética coreana ¿Vale? Dejo abajo el link Y pues directamente Voy a pasar a ponerme la protección Voy a dejar que se absorba Un poquito el contorno Y es que para rostro Solo me he traído este Que ya os lo enseñé En el vlog anterior Pero bueno El Antelius Fluido Fluido invisible Del 50 Que se agite como una maraca Y es que me encanta esta textura Porque es que Nada Es agua Es agüita Y protege súper bien Y Es lo más Y para replicarse también es muy cómoda Que interesante ver a la madre flor Aplicarse protectores solares Vamos Apasionante Y para el cuerpo Este también Que es el que me he traído Ya lo conocéis del último vlog Que os lo he enseñado Del 50 de Eucerin La bruma invisible Con toque seco Que esto es maravilla De hecho A Siten también le gusta Cuando ha salido de la ducha Le he visto ahí embadurnarse Embadurnarse Con el spray Te digo embadurnarte Porque es que No notas nada O sea Es completamente transparente Protegerse así la piel Da gusto Oye No es nada pegajoso Que no puedo dejar de recomendarlo Porque yo Todo lo que me gusta y me funciona Lo tengo que compartir Es así Seguimos sudando aquí En este Arreglate conmigo Para la celebration de mi cumple Bueno Nada Al final El maquillaje mínimo Me he puesto Un poquito de delineador negro Para yo que sé Enmarcar ligeramente la mirada Con un delineador Que no sé Si ni siquiera sigue estando Pero bueno Es este de Maybelline Que se llama The Colossal Cajal 12 horas extra black Que es retráctil Pero es de larga duración Así que pues yo que sé Va bien para el plan piscinero Y luego Me he puesto la máscara de pestañas Lift up De Catrice Que también va muy bien Te lleva las pestañas y tal Y bueno Pues eso es de larga duración Y muy bien No es waterproof Así que si me meto a la piscina Veremos si luego hay drama o no Pero bueno En fin Que la máscara me gusta Y encima tiene un precio Estupendo No sé si cuesta menos de 6 euros Bueno Una maravilla Y además Tengo un vídeo Que imagino que Ya estará publicado Porque hoy es domingo Y es justo el vídeo Que publico hoy Así que tengo un vídeo Donde comparo esta máscara Con otra que también Se ha hecho super viral Que es la Sky High De Maybelline Que también tiene muy buen precio Pues eso Tengo un vídeo Donde las comparo las dos Por si tenéis la duda Y no sabéis Cual compraros Porque las dos se han hecho Bastante famosas y demás Te dejo el indirecto aquí Al videaco Porque oye Igual te interesa Y que más Pues nada Ya me he soltado esto Estoy sudando ya En fin ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así Os voy a enseñar El outfit Madre mía El frío polar Llevo Mis chaclos no paran De tirarse pedoretas Ya lo sabéis En fin Me he puesto este top Que os enseñé Ya en el haul De Verska Cortito Así Con este toque retro Con este estampado Hipnotizante Que me gusta a mí ¿Sabes? Fresquito Elástico Muy bien Luego El cinturón Que tiene más años Que maricastaña Bueno Un cinturón negro Ya os digo Y luego estos shorts Creo que me los compré El año pasado Creo En Primark Y me los cogí Como dos o tres tallas Más grandes Con eso de que Yo no sé Pues para ir cómoda Para que quedara así Pues de otro rollo Pero claro Me queda bastante grande Y ni con el cinturón Bueno en fin Que yo a veces Tengo ideas muy felices Pero en general No sé A ver si os lo enseño mejor Se le queda así Como este aire Un poco retro Me hace un poco De bolsa Pero bueno En fin Para un plan piscinero Pues ni tan mal ¿No? ¿Qué pensáis? No sé si me hace el culete Un poco en plan carpeta En plan globo Pero bueno Que me da igual Que voy muy cómoda ¿Sabes? Voy cómodísima Y luego pues me he puesto Las sandalias estas Que te digo Que cuando voy andando ¡Ole! Voy con la musiquita Incorporada Ya todo esto Mira como tengo La picadura Mira como es esto Todavía sigue ahí Que me duele Lo más grande La roncha Va encrechendo Madre mía Estoy intentando no rascarme Pero que tela ¿Cómo va el outfit de cumpleaños? Mira Que no falte la pamela ¿Qué te crees? Más grande que una luna Ya sabéis Para protegerme del sol Flor Que yo siempre voy preparada Y nada Vamos de camino A recoger unas paellas Que he reservado Para que nos hagan Dos paellitas Ahora las enseño Un arroz de verduras Y luego Un arroz del señoret De esto que vienen Todos los pescaditos Las cositas Ya todo pelado Bueno no pescadito Pues eso Ponen cosas de marisco Y tal Para que sea todo Vamos Capadins del tirón Y bueno pues eso Que lo recogemos Y nos vamos del tirón A casa de Julio Y ya tenemos aquí La parte de detrás Toda ubicada Para que queman Los dos arroces Y llevamos El resto de provisiones Bueno no mucho más Porque no nos cabía Pero bueno Nos hemos repartido el trabajo También aquí los huecos Así que la cosa fluye Ya tenemos Los arrocitos Aquí Que la verdad es que Al final ha sobrado espacio Espero que no vayan bailando Aquí en el maltero Mira el manteligo Que hemos comprado Yeah Ah gracias Gracias Que susto Digo que pasa Bueno pues si Si que cabe Si es que Dracariz Vale mucho Mira las flores Mira las flores Dominguena Bueno que ¿Estáis ready? Ready Hola gente Mi gente Amparito Tato Yeah Mira mira Que va a comprar Unos globitos Y todo Que ilusión Muy bien Y bueno Julia está un poquito manca Yeah Como en la Un saludo Un poquito Justo para la celebración Pero bien Pobre Bueno podría haber sido peor ¿Qué vamos a hacer? Nada Una bolsa Ahora venden unas cosas En Amazon Que te Dejan esto Inmovilizado ¿Si? Impermeable Para vestir Ah claro Lo he pedido Llega mañana Pues nada Madre mía ¿Y te da calor o qué? Porque eso Si no da calor Bueno pues nada Cuidado 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 Ni eso ¿no? Ni eso Aslan Que fresquito aquí ¿Eh? Aslan Soy Soy la tía pesada ¿Y tu pata? ¿Dónde están tu pata? ¿Eh? Y bueno aquí tenemos a Leo Que está ya muy mayor ¿A que si Leo? ¿Estás jugando? Estás jugando con Martina ¿no? Que es la bebé de Tere Ay Esas piernecitas ¿Estás jugando con Leo tú? ¿Si? Hácenos una foto ¿Una foto? ¿Os hago una foto Leo? Pero hay que posar ¿eh? ¿Si? A ver un momentito Está salido un pedete Muy bien Está salido un pedete Ay Se le ha escapado un pedete Bueno por aquí vamos a buen ritmo Creo que os comenté ya que compramos esta cerveza sin gluten Porque si te mira le apetecía Y luego vamos aquí un buen surtidito Los mejillones Las buenas aceitunas El puet Oh my god Que bueno Capadins Capadins ¿no? Mira 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 que rico Con coquita y todo Cervecita ¿Quieres cervecitas? Esta está más bien La gente habla así en Estados Unidos ¿Vais bien no? Bien sepíricas ¿no? Que empiece el mismo Glug 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 Salud 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 con Coca-Cola Coca-Cola Mira la melena de Diego Tiene el pelo ya más largo que yo Larguísimo Con las puntas Mira mira el melenón Te has cortado el pelo ¿no Diego? Puede ser Las puntas o algo Porque tenías un melenón Bueno sigues teniendo melenón Que menos mal Que cuando te dio por la época De cortártelo por aquí Que de gusto Así mucho mejor Mucho Quemadito Con mucho Con mucho Torrat Mira mira Pues yo pues yo pues yo Esto es la pensión del peine Bueno estos son Los arrocitos Bueno pues este es el señoret Y esta es la de verduras 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 Con muchas cositas Buena pinta La caliche que pega Yo y mi sombrero Y la gorrita Yeah No nos veis Pero bueno Es que tengo el moño Y no me cabe Es momento de Reaplicarnos La protección solar Así que si me estás viendo Flor Y vas a salir ahora Acuérdate de Reaplicarte Reaplica Reaplica Vamos a ver Vamos a ver que hacen los hombres De la casa La Pamela no me abandona Tertita Con sus zancadas A ver que hacen estos hermosos Toc, toc, toc Toc, toc, toc Bueno estar aquí Con videojuegos Y mira lo que Esto es el santuario de Tato Tato esto ¿Esto cuántos años tiene? Eh... Es en el 2015 Seguramente Ah no La máquina esta Pero es real Pues... ¿De los 80? Cuatro menos que yo Tendrá unos 35 años O por ahí Esto es una máquina vintage Es que mirad O sea Pero mirad Mite 25 y 100 pesetas Madre mía Que recuerdo Yo viví esto Con la runura Madre mía Ay que fuerte No tengo ni monedas Tenía por ahí Dos monedas De 100 pesetas Pero mi hijo Llámela Claro Ah claro Y funciona Funciona Y bueno Es que el taller de Tato Es lo más Es muy acendoso Es muy creador Un artista Que calor hace Creo que es momento De ir a la piscina Nos vamos aproximando A la piscina Veré Va con el flotador Con la barquita Y claro ¿Cómo está? Diego Te Aquí la La piscina Los Baldwin ¿Se vive bien? Está muy bien Está muy bien ¿Está fría o qué? No está fría ¿Me lo recomiendas? Sí, sí Esto es casi caldico Caldico Yo es que estoy divisando aquí Mira, mira La sombrilla Igual me pongo ahí En la química Poco a poco Vamos a ver Vamos a ver Voy subiendo Luciendo el palmito Aquí vamos A meter el pinrel number one A ver A ver, a ver A ver Caldico dice Estoy metiendo ya la pezuña Y no veas Voy a dar seis de que tengo los pies metidos Has visto A la sombra Aquí súper bien ¿Qué? Seisito Una, dos Bien La vida La vida en España Se sufre Se sufre por chica Y este deportista Haciendo largos Muy bien, muy bien Martinita El yate de Martina Maravilla, ¿sabes? Claro Ella flotando La verdad es que se los han quedado ¿Cómo lo pasa a usted? Muy bien Estamos justamente aquí Estoy en la gloria Un poquito Cumpleaños Feliz Que deseamos todos Cumpleaños Feliz Muchas gracias 36 flores Toma, toma, toma Mira, 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 mira Mira que pinta Es de crema de vainilla Me han dicho Cómo saben Porque a mí la nata no me gusta Tiene chocolatito dentro Jugota Bueno, flores Que voy a despedir el vlog El día muy bien Muy completito Sexto Estaba jugando al baloncesto Nada, que me lo pasa súper bien Y encima Ha sido inesperado Pero me han dado un regalito Para disfrutar en pareja Que es como Un bono de un spa Así en un hotel en Valencia Así que, que ganas Porque justo Siten y yo Habíamos estado hablando De, pues eso A la vuelta del viaje De Alicante Pues irnos a un spa Un algo así Para relajarnos Así que han dado en el clavo Oye, mira que bien Una sorpresa Y también me han regalado Una bolsa de chuches Oye, eso luego Pues siempre Eso va picando ¿Sabes? En fin Si te gustan las chuches Dame un like a este vídeo ¿Vale? Porque eso es un pecador Que, en fin Las chuches No solo Le gustan a los niños ¿Sabes? Bueno, en fin Que, Flores Que voy a cerrar ya el vlog Muchísimas gracias Por acompañarme un día más Y que, bueno Suscribíos si no lo habéis hecho Dejadme comentarios de amor Que me encanta leeros Y nos vemos en el próximo vlog Que será muy prontito Yo os voy informando ¡Mua! ¡Chao! Hasta luego Bye, bye Bye